A su nombre, Moradios En el cielo, mi palabra, como el vestigar Y cuando al mar relleno a mí, sin decepciones Y cuando doblo mis rodillas, en medio de la tribulación Quiero ser que miro de mi corazón Y cuando yo te digo que no puedo vivir Y sentir tu presencia en mi ser Soy eterno dependiente, ser humano solamente Estoy de nuevo aquí y quiero tu presencia Y a mí, para servir tu presencia de llorar Es que miro de sufrir no estará Sufrido aquí no es peor que no hay Perdóname Porque a veces no consigo ni hablar Luego las lágrimas despiertos vienen a morir Como señal de tu fuerza en este lugar Y de tu fuerza en este lugar Cuando se reenquecemos a nosotros Agar cancarionos ormídeos Yo te confieso, no puedo vivir Y sentir tu presencia en mi ser Soy eterno desde siempre, ser humano solamente Estoy de nuevo aquí y quiero tu presencia Yo te confieso, no puedo vivir Y quiero tu presencia en mi ser Soy eterno desde siempre, ser humano solamente Y aunque para servirte que no tenga que llorar De terminar porque conmigo estarás Sobre contigo esta cortidad Perdóname porque a veces no consigo ni hablar Luego las lágrimas en mis ojos vienen a mojar Cómo sería el que tú estás en ese lugar Oh, 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 oh Cuando crees, cuando crees que el Señor se me va a dar Cuando sabes que el Señor se me va a dar Cuando crees que el Señor se me va a dar Cuando crees que el Señor se me va a dar Amén, esta alabanza ha sido bendición para ustedes, amén, y que haya llegado con un perfume agradable delante de la presencia del Señor, amén, es otra oportunidad con tres gloria a Dios. Amén.